Un buen hogar Me impulsaré Hacia un pretérito Perfecto Me impulsaré Para irradiar Para alcanzar los ceros Diez mil veranos La uvas colombinas Que te anunciarán Diez mil veranos Para deslumbrarnos Y hacernos respirar Dejarnos respirar Así no estará Tu grado Allá la luz Volver a ser Volver a ser Volver a estar Para irradiar Aquella luz Para beber De irracional Amor Volver a ser Volver a estar Para irradiar Luceros Y sembrar El camino De hogueras Sembrar 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 Un buen hogar Al tivo Por ti Un buen hogar Para no verme Y rechazar Al mundo Un buen hogar No me voy a dar Me impulsar Me impulsaré Hacia una primavera Cuajada de alisios Me impulsaré Para obtener Buscando espíritus Serenos Diez mil veranos Diez mil veranos Raulas o Londrinas Que te anunciarán Diez mil veranos Para deslumbrarnos Y hacerlo respirar Anseño estar A tu lado, hallar la luz, volver a ser Volver a ser, volver a ser Y presumir de verdad Tan solida como un petusto señal Volver a ser, volver a estar Y navegar en un bajel de vela blanca Dejando atrás regueros de caricia Dejando atrás Dejando atrás Dejando atrás ¡Gracias por ver el video!